El 5 al 9 de septiembre se estuvo realizando la semana de la epilepsia. La semana de la epilepsia es una semana que buscamos concientizar a nuestra población, en nuestro caso mi población y la población del hospital Churruca, para lo que es la epilepsia, cómo se trata la epilepsia y algunos otros temas con respecto a la misma. La epilepsia es una enfermedad crónica a nivel del sistema nervioso central que predispone a una persona a tener convulsiones en forma recurrente. Estos aparecen habitualmente en dos picos etarios con más frecuencia, predominantemente en la infancia y el otro pico es después de los 60 años. ¿Qué afecta la epilepsia? No solamente le genera al paciente convulsiones, sino también tiene un impacto en la calidad de vida, tiene un impacto a nivel económico, tiene un impacto a nivel del ánimo, porque estos pacientes pueden tener un poco más de depresión que algunos otros pacientes. O sea que no es una enfermedad crónica más, sino que tiene impacto en muchas variables a lo largo de la vida. Los pacientes epilépticos tenemos distintos tipos de epilepsia, epilepsia que le llamamos focales y epilepsia que le llamamos generalizadas. Las epilepsias generalizadas es al que el paciente lo vemos más sintomáticamente, que es el que se cae en la vía pública, que tiene temblor del brazo y de las piernas, que pierde la conciencia, mientras que las crisis focales pueden manifestarse de distintas maneras. Se afecta el área frontal, por ejemplo, puede tener una sacudida del brazo y de la pierna, se afecta el área, por ejemplo, de la sensibilidad, puede tener hormigueo en el brazo y en la pierna, se afecta la vista, puede tener lucecitas, se afecta la zona temporal, puede tener, por ejemplo, desyabú o jamásbú, depende de la zona donde está afectada. No hay grados de epilepsia si tenemos los que responden a drogas y los que no responden a drogas, que son los epilépticos refractarios. Un tercio de los epilépticos no va a responder a los fármacos antiepilépticos y se van a considerar epilépticos refractarios y ahí entran otro tipo de tratamientos, como es la cirugía de la epilepsia, la dieta cetogénica, el estimulador vagal y el cannabis. Lo más importante es mantener la calma, tratar de alejar y evitar que el paciente se golpee, por lo tanto hay que ponerle algo en la cabeza para amortiguar el golpe, alejarle todas las cosas que tenga alrededor. Si tiene algo ajustado en el cuello, desajustar la corbata, la bufanda o el pañuelo. Seguido de eso el paciente puede tener mucha sialorrea, o sea que mucha salivación, por eso le pueden poner la cabeza de costado o lateralizarlo en forma completa hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el mito más común es el que se traga en la lengua, hay que evitar ponerle cualquier cosa en el boca, porque esto puede favorecer que esto se vaya a la vía aérea y se obstruya a la vía aérea. Como también ponerle los dedos, se lastima mucho la gente cuando pone los dedos. ¿Por qué? Porque el paciente en ese momento hace una fuerte contracción de la mandíbula y te puede llegar hasta cortar los dedos, de la fuerza que tiene la mandíbula. Pasado esto, lo otro que también tenemos que hacer es tratar de mantener el tiempo, contabilizar el tiempo que duró la crisis. ¿Para qué? Porque si esto dura más de 5 minutos, o tiene una crisis, no recupera la conciencia y vuelve a tener una nueva crisis, esto es una urgencia y esto hay que llevarlo al paciente al servicio de emergencia o a la guardia. Lo otro que hay que tener en cuenta es que ante los síntomas que estuvimos hablando, de una crisis generalizada o crisis focales, si uno tiene la sospecha de que el paciente puede tener crisis epiléptica, consultar con un facultativo para que éste pueda arribar al diagnóstico lo antes posible. ¡Gracias!